Hola Milenial, yo soy Vania Salazar. Y yo soy Celeste Peñerrera. Y esto es Milenial TV, por Nativa nos conecta con Tafki Rauter. Bueno, ya empezamos el año recargadas, llena de energía, muy buena vibra. Y este año de ahora en adelante estoy con mi compañera Celeste, mi par de millunta Celeste. Celeste, me has prometido que este año vas a estar conmigo conduciendo el programa siempre. Definitivamente, es más, parte de mi cabala fue cada uva era una, ir a las grabaciones de Milenial TV. Segunda uva, no perderme ninguna grabación. Tercera uva, formar parte de Milenial TV. Cuarta uva y así sucesivamente. Así que este año yo me quedo contigo, con ustedes y con toda mi gente hermosa que me está viendo bien casita. Y como ya había comentado, mi cabala era salir con mis maletas corriendo por todas partes porque este año nos vamos por todo el Perú con Milenial TV, con Tafki Rauter, a conectar todos los colegios y comunidades de nuestro hermoso Perú. Así es porque el programa, aparte de educativo, es muy, muy divertido y venimos con más sorpresas, con más regalos, no te lo puedes perder. Y prueba de eso, mira con qué nos encontramos al inicio del año, Bania. Con nuestros riquísimos productos de Malki, que ayudan mucho a la desinfección de las manitos. Y también tenemos... Nuestro casco de soldar de solda metal. Solda metal, mira, buenazo. También tenemos los productos de Pierce Med Farma. Huele riquísimo. El Vida Slender para reducir la ansiedad. Nos ayuda a venir aquí al programa y a estar recargadas de buena vibra, de mucha alegría. Y los olores esos están pero deliciosos, Bania, me encantan. Desinfecta y huele riquísimo. Que este programa y todos los programas vamos a tener muchos premios de nuestros auspiciadores y de Shasky Rauter. No se muevan porque... El día de hoy tenemos una entrevista súper, súper buenaza. Tenemos a un productor filmatográfico, cinematográfico y no se lo pueden perder. Y también tenemos a nuestra querida Isabel, a nuestra ganadora. Hoy viene a ser parte de Millennial TV y se va a llevar su Shasky Rauter porque nosotros cumplimos. Así es. Nosotros cumplimos, nos gusta regalar y que nos gusta invitar a los ganadores a que vengan a recoger sus premios todos felices. ¿Sabes qué me estaban comentando, Bania? Que no solamente enviamos a provincia y que tampoco... O sea, también pueden venir a recogerlo acá, pero además pueden ser entrevistados en vivo y en vivo se les puede grabar y recibir su Shasky Rauter, su premio. ¿Cómo lo ves? Muy interesante, muy chévere para los que nos ven. Vámonos a una pausa y seguimos con más de Millennial TV. No son solo espacios. Es tu hogar. ¿Dónde te encantaría vivir? Descubre la casa de tus sueños. Tus momentos. Encontremos un lugar llamado hogar. Tu casa es nuestra prioridad. Nos gusta unir hogares y familias. Te ayudamos a encontrar un lugar que te encantará. El primer paso hacia tu nueva vida comienza aquí. Arcaza, Perú. En la fábrica magistral Fierce Medpharma, tenemos más de 8 años en el rubro de la medicina ortomolecular. Trabajamos con más de 100 ejemplares de formulaciones que pueden ser modificadas por su médico abarcando varias patologías. Sufres de problemas metabólicos, no reduces esos kilos de más, tenemos para ti, Dios Lender, un supresor de ansiedad y apetito. ¿Quieres tratar problemas gastrointestinales? Contamos con GastroPlus, un antiinflamatorio para el reflujo gastroesofágico y la gastritis. ¿Tu familiar sufre de problemas neurológicos? Cebrocast busca tratar patologías como el Alzheimer, brindándole mejora de calidad de vida al paciente. ¿Quieres cuidar de tu familia y de ti? Antiviral Support, protege a tu organismo de día y de noche. ¿Problemas de huesos y cartílagos? FlexOst, busca prevenir el deterioro de la glucosamina en el cuerpo. Comunícate con nosotros por WhatsApp o llámanos al teléfono fijo. Ubícanos en la avenida Angamos 2541, San Borja, a tres cuadras de la estación del tren de Angamos. Síguenos en las redes sociales con Botica Magistral First Med Pharma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con una entrevista muy interesante con una estrella, el detrás de las estrellas de cine. Pero para conocer un poco más de su trabajo, Celeste, ¿te parece si vamos a ver un poco más de él? Claro, vamos a ver un poco más. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Busqué una forma humana para estar más cerca de ti. Pensé que sí podré ayudarte mejor en este momento. Ahora sé que debo hablar directo a tu corazón. Solo quiero ayudarte a salir del miedo. Enseñarte a volar hacia el amor. Hacia una nueva vida. ¡Qué cursi! Susan, los ángeles volamos porque no nos dejamos abatir por el peso de la culpa. ¡Ja! La alegría es leve, luminosa. Conviértete en alegría y serás alada como los ángeles. No es que sea mi primera, primera vez. He estado con otros chicos antes que tú. Claro, con otros chicos. ¿Sí? ¿Otros? Bueno, sí. Algunos. ¿Por qué decimos que te bendecimos cuando nos despedimos? ¡Gracias! 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 ¡ fandom! ¡Gracias! Sí, sí, sí. Buenas noches. Uno no pide nacer donde nace. Al menos eso es lo que todos creemos. Un amigo al que le gusta la comida vegetariana y que terminó volviéndose un Hare Krishna, me contó que cada uno de nosotros decidimos venir a este mundo a vivir lo que nos toca vivir para... purificarnos. Yo no pienso igual, pero tampoco pienso en suicidarme. Sí lo pensé. Tirarme a los riles del tren cerca de casa. Pero también me dio miedo. Y si algo salía mal y sobrevivía y me quedaba con la pierna rota o lisiada, hacía muchas preguntas. La selva no es solo madera. Estoy yo. Estoy yo. Estoy yo. ¡Mirí! ¡Estoy yo! ¡Estoy yo! Estoy yo. Estoy yo. Estoy yo. Y no solo soy un árbol, soy un viejo árbol. Y llevo conmigo miles de años de historia. Y doy alimento y refugio a todos mis amigos, los animalitos de la selva que viven conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. ¡Papá! 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 Esa debe ser mi mayor hermanita, ¿no, papá? Y esa, tu esposa, ¿no? Hasta cuando una niña puede recordar la cara de su padre, Seste la abandonó cuando ella tenía 10 años. Ahora tengo 17, y de él, algo me acuerdo. Estaba buscando la cámara y no la encontraba. Todavía tiene rollo, ¿ah? ¡Rollo! ¡Rollo! ¡Madrina! ¡Esa cámara ya no sirve! ¿Cómo que no sirve? Si con esta cámara le he tomado fotos a mis amigas cuando nos fuimos a Callahuanca. No sabía que la modernidad de mi madrina era tan arcaica. Pero ella es la única que me apoya en grabar a mi papá. Siempre nos ha apoyado. Mi mamá se deslomaba vendiendo fruto en el puesto de mi madrina. Y salimos adelante. Ahora estoy en la pre. Mi viejo casi nunca nos pasó plata. Hola Roberto, un gusto tenerte el día de hoy aquí. Celestia, estamos muy felices de tenerte el día de hoy aquí. Hola Celeste. Cuéntanos un poco más sobre tu trayectoria. He escuchado que has coproducido tres largometrajes, has editado ocho largometrajes, una que otra novela, documental, y hasta tres mil reportajes de televisión. Increíble. Sí, yo empecé en el programa Panorama hace muchos años, en el 93, si mal no recuerdo, como editor de estos reportajes de domingo, y trabajé muchos años en varios programas de noticias y reportajes. Entonces, una característica que tiene la edición de reportajes es que te da mucho oficio, ¿no? Rápido, tienes que sacarlo, eso te ayuda mucho. Y bueno, vengo trabajando en el cine desde esos años en que empecé a hacer paralelamente mi primer corto Vuela, y ahí he hecho ya nueve cortos, ahorita la fecha, el último lo hice en Huaraz, como jugando. Algunos cortos los he hecho como jugando. Creo que por algo en inglés dicen que la actuación y todo esto del cine, la actuación se dice play, ¿no? Jugar. Y esto es un juego, pero hay que jugar en serio para que te quede bien, ¿no? ¿Cuál es tu play, como tú dices? ¿Cuáles son tus últimas producciones que estás desarrollando en la actualidad? Ahorita estoy en la etapa de edición de un documental que estamos planteándolo como un formato de largo sobre turismo sostenible en Perú, pospandemia. Hemos viajado con mi esposa por medio Perú investigando cómo ha pasado la pandemia muchas empresas y actores del turismo acá, actores de turismo sostenible principalmente. Entonces, hay una mirada en pleno proceso de la salida de la pandemia que es humanamente muy rico, muy enriquecedor de cómo esta gente está... En muchos casos las empresas cambiaron para sobrevivir, en otros se quedaron arreglando, aprovechando que tenían más tiempo y arreglando la casa, por decir una manera. Pero todos han tenido en general una visión bastante positiva que es lo que el Perú necesita, ¿no? Una visión positiva frente a la adversidad, ¿no? Un poco de mirada calma ante los sucesos fuertes, ¿no? Claro, ahora en pandemia se vio bastante. Y también estamos trabajando un largometraje, que van a ser tres o cuatro cortos, estamos por definir, con mi amigo Ricardo Ayala, el anti, y con Jorge Chamorro. Jorge ya firmó la primera parte donde actúa Caterina Onofrio, pronto falta Ricardo, que creo que va a ser el siguiente en filmar, y yo hace mediados de año estaré filmando la tercera parte. Hay bastante material para ver. ¿Y dónde podemos ver películas nacionales legalmente, hablando, sin piratería? Claro, hay algunas plataformas. Yo acabo de montar una que se llama miscine.org, miscine.org, donde pueden comprar las películas para verlas o alquilarlas para rentar. También está la plataforma Cine Aparte, que es una gran plataforma. Hay bastantes películas ahí. Y algunas productoras tienen sus propios sitios donde puedan ver sus cortos, sus largos, lo que corresponda, ¿no? Hay algunas plataformas. Ahora está saliendo bastante plataformas que trabajan con una publicidad adelante, como Rivi, que es una plataforma chilena donde también se pueden ver varias películas legalmente. Pueden una o dos o tres publicidades a lo largo de la película y se ven, ¿no? Hay una plataforma que se llama Retina Latina, por ejemplo, que es una plataforma que han hecho las autoridades cinematográficas de toda Iberoamérica y ellos también tienen películas que legalmente se pueden pasar. Entiendo. ¿Y cómo crees que se puede desarrollar el cine nacional desde una buena distribución? Este, yo creo que lo que se tiene que hacer es, empezando, como hablaba con Jonathan, uno de los chicos de acá, es pensar qué cosa, a quién le puede interesar tu película desde los primeros momentos de crearla, ¿no? O sea, nosotros ahorita ya, digamos, este largometraje que tenemos en mente hacer, ya vemos que tiene que estar interesado a un público femenino, porque son historias de mujeres vistas desde los hombres, ¿no? Ah, sí. Entonces, este, y tiene, y gira alrededor de la maternidad, ¿no? Entonces, hay un tira y afloja ahí de intenciones, pero todo tiene hasta, tiene un punto positivo, negativo y que no sabes en qué lado de la orilla poner. Entonces, un tema así, este, hay que vincularnos con personas que trabajen el tema de mujer, ¿no? Digamos, ahorita, y hay que darle la noticia, que está este, William Pirca, que es esta excelente película peruana, que está en cartelera, ya entra en la quinta semana, y este, los profesores deberían ser un público objetivo nato de esa película para que esa película motive a los profesores a decirle a sus alumnos, vayan a ver la película, ¿no? Hay una, hay, lo que necesita, yo creo que el público o el cine peruano es conocer a su público, saber a quién le podría, si haces una película de terror basado en jarrones, pues, andate a las tiendas que venden jarrones, por ahí que, o una película de amor sobre donde hay un jarrón, pues, hay que ver cuáles son nuestros aliados estratégicos naturales a los cuales les puede interesar y les puede gustar tu propuesta, y a partir de ahí, este, general, es una propuesta comercial donde hay un win-win, ¿no? Un ganadores por ambos lados. Claro. ¿No? Este, yo creo que eso es importante. Si es un tema médico, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos dentistas o cuántos, este, no sé, cardiólogos o lo que sea pueden estar interesados en dar a conocer psicólogos? ¿Cuántos psicólogos podrían recomendar a un paciente, oye, mírate este cortito, te va a gustar? Sí. Y ese corto, de repente, tiene un mensaje interesante que digas, oye, ¿verdad, no? Eso no lo había pensado, un ángulo nuevo. Entonces, por ahí yo creo que, pero, es responsabilidad de los productores, más que del director y que del guionista o que del actor, es la responsabilidad del productor el tener presente a quién le puede interesar su película, ¿no? Ok. Yo justo estoy desarrollando, ya más adelante si quieres lo comentamos, pero es un curso sobre producción y distribución cinematográfica, ¿no? Para comienzo de febrero. Guau. Hablando de cortos, quisiéramos saber, que te estamos viendo, ¿cómo te inspiraste para hacer el corto de la TVC? Ese es un corto que uno de mis... El cuarto corto creo que fue que hice, fue a raíz de una convocatoria que hizo la ONG Socios en Salud, y ellos sacaron un libro y pidieron a la... Hicieron un llamado público, quien quiera hacer un cortometraje, hicieron un concurso, un cortometraje que se base en ese libro. Y un libro de historias de personas que habían... Se habían curado de la TVC multiresistente, que es una enfermedad muy, muy difícil. Y una de las historias me llamó la atención, ¿no? Que era la historia un poco de una mujer que se había tomado conciencia de que si se lo proponía, podía curarse. Entonces, una tarde que tenía la idea ya de hacerlo, pues después del almuerzo se me inspiró la... Me vino la inspiración divina y este... Y lo escribí de un tirón, ¿no? Varias veces que he escrito cosas, lo he escrito de un tirón, ¿no? Y ya después ahí vas corrigiendo algunas cosas, pero quedó este y con un amigo que es un gran animador, que se llama Eric Chagua, es un animador y dibujante. Le propuse para hacer una... Además tuvimos que hacerlo rápido, menos de tres semanas, porque cerraba el concurso. Entonces, corrimos y se planteó un diseño sencillo, ¿no? Animaciones muy básicas, dibujo en blanco y negro, ¿no? Con algunos toques de color solamente. Y así fue que hicimos este corto que se llama TBC, TBC. A pesar de estar con el reloj en contra con todo ese tema, lograron profundizar en un tema que les toca a todos. ¿Les parece si vamos a ver el documental para que ustedes mismos puedan opinar? Claro. Vamos a verlo. Uno no pide nacer donde nace. Al menos eso es lo que todos creemos. Un amigo al que le gusta la comida vegetariana y que terminó volviéndose un Hare Krishna, me contó que cada uno de nosotros decidimos venir a este mundo a vivir lo que nos toca vivir para... purificarnos. Qué ironía, ¿no? Sufrir para gozar. Morir del dolor para que la vida siga. Morir para volver a nacer. Jin y Yang. No lo entiendo. No lo entendía. Bueno, lo entiendo un poco ahora. Al menos un poco. Ya entiendo que lo malo trae siempre algo bueno. Y lo malo es un poco bueno finalmente. Y que lo inevitable pasa. Sucede. Así no nos guste. Así odiamos con todas nuestras fuerzas que suceda. Igual sucederá. Igual sucederá. Es inevitable. A un amigo diga lo contrario. Yo no pedí tener TBC. No pedí que mis hermanos mueran de TBC frente a la impotencia de mi madre. Yo no pedí vivir en un asentamiento humano. Y aunque tampoco pedí nacer en un barrio de gente bien. Donde se come rico y se duerme cómodo. Hubiera sido preferible nacer ahí. Quién sabe. Quizá en otra vida sí pedí venir a donde estoy. Ya no importa. Es fregado. Es fregado estar enferma. Y que no te den ni un poquito de esperanza. Ni un poquito de aliento para vivir. Suicidarse. Quizá sea una puerta de salida. El detalle es que no sé a dónde. A acabar con la enfermedad. ¿Pero después qué? ¿Qué hay después de la muerte? Un amigo me dijo que se moría de miedo de suicidarse. Porque si le salía algo mal, iba a seguir viviendo. Y que prefería ser un pata con vocación de suicida. Que un suicida frustrado. Además que si lo hacía, ¿a quién le iba a decir? Oye, me libré de la vida de mierda que estaba llevando. Y ahora ando muy bien luego que me suicidé. Si ya estaba muerto. Él prefería seguir viviendo. Mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen. Yo no pienso igual. Pero tampoco pienso en suicidarme. Sí lo pensé. Tirarme los riles del tren cerca de casa. Pero también me dio miedo. Y si algo salía mal y sobrevivía y me quedaba con la pierna rota o lisiada. Hacía muchas preguntas. La primera pregunta que me hice fue, ¿no voy a poder estudiar? Me gustaba el estudio. Estaba en cuarto de media cuando nos hicieron pasar por las pruebas para saber que todos en mi familia no nos habíamos contagiado de mi hermana mayor. La primera que murió de TBC. Por años le eché la culpa de todo a ella. En esos exámenes salí que estaba con manchitas en los pulmones. Me dieron unas pastillas horribles. Pero yo seguí sin tomarlas en su orden. Decía, lo primero son mis estudios. Y así estudié. Pero me puse peor. Tosía fuerte y me dolía mucho la espalda. En la posta me dijeron que me cuide, que tome las pastillas. Estuve bien unos meses, pero volví a recaer. Ahí me adelgacé feo. En pocos meses perdí como 20 kilos y me asusté. Fui a la posta. Las siguientes placas que tomaron salieron con más manchas. Me aterré al ver la cara del médico. Ya te vas a morir, me dijo. Qué pena, tan joven y te mueres tan pronto. Te vas a morir tú, imbécil, le grita el doctor. Desgraciado. Anda comprándote tu ataúd. Dos meses más y te enfrías. Anda pensando a quién le heredas todo. Tú ya no te sanas. Estas son las palabras entre comillas de aliento que es común escuchar entre los doctores de muchos puestos de salud. Al momento de dar los primeros resultados a un enfermo de TBC. Más si es la multiresistente. Esta sí te puede matar más rápidamente. Peor si uno no está bien alimentado. El pez por la boca muere, dice el refrán. Aquí se puede usar a la inversa esta frase. Quien no come es candidato seguro a caer. Uno tiene que estar bien alimentado y con sus defensas altas para que no lo agarre. Irónicamente, a muchos médicos le da la TBC. Jovencitos, impetuosos, con muchos fríos de chambear y curar a medio mundo. Pero no se alimentan bien. Se quedan largas horas de guardia. Comiendo un sándwich y un refresco de cena y viviendo entre los contagiados. Y caen enfermos. Y ahí, ¿qué hacen? Les cuesta salir de ese pozo profundo. Y a todos nos ha costado. ¿Por qué hay de costar? Cuesta. Cuesta mucho sacrificio. Cuesta vomitar media vida después de tomar un arsenal de pastillas. Cuesta aceptar tu nuevo color de piel durante el tratamiento. Cuesta sobrevivir a las alucinaciones y a las voces que puedes oír. Después de tantas pepas. No es fácil. No es nada fácil. Pero sanarme fue posible. Año y medio de tratamiento. Y lo principal, entender que realmente podía sanarme. Que podía vencer a la TBC. Fue lo que me dio la fuerza para aguantar los pinchazos y los cerros de pastillas diarias. Eso fue. Saber que de verdad, de verdad podía curarme. A diferencia de las despreciables palabras que me dijeron los doctores, una chica voluntaria de una ONG que brinda ayuda y medicinas a las personas con TBC me dijo, mira, ahora tú tienes TBC y puedes morirte en pocos meses si quieres. Pero tú también puedes tener TBC y curarte. Yo no entendí. TBC me dijo. Toda la voluntad de curarte. Y pelear por tu vida. Los medicamentos están ahí. Depende de ti. Y ahí me quedé pensando. Y me decidí. Año y medio después me dieron de alta. Cuando me lo dijeron, salté de alegría. No lo podía creer. Si algo he tenido siempre es deseo de superarme y pelear por lo que quiero. Mucha gente del vecindario, cuando anduve mal, siempre me rechazó y hablaban mal de mí. Yo los veo ahora dos años después y algunas ya tienen hijos y no se piensan mover de donde están. Lo más probable es que sigan comentando cada chisme que inventan y no hagan nada por cambiar sus vidas. Si algo está malo, hay que corregirlo. Si alguien está enfermo, hay que curarlo. Quizá mi amigo Krishna sí tiene razón. Y sí elegimos nacer donde nacemos. Y sí está en nuestra voluntad el irnos a otro lugar para mejorar. Como está a veces en nuestra decisión, si nos enfermamos, curarnos. Finalmente, ello depende en gran medida de nuestra voluntad. Hay cosas inevitables. Y hay cosas que dependen de nosotros. Y creo que vivir, en mi caso, dependió de la ayuda que me dieron. Pero principalmente, de mí. Tien. Y. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los socios en salud, eso ya van a ser casi, bueno, más de siete años creo que tiene ese corto y fue muy más inclusive. Pero yo creo que las ONGs tienen una oportunidad con los cortometrajes para que el tema que ellos lo trabajen puedan hacer estas piezas visuales. que de verdad pueden emocionar mucho porque muchas veces los trabajos de las zonas son bastante profundos a niveles humanos este corto lo piratearon en Youtube de pronto un día me di cuenta de que estaba y le habían cortado los créditos mira, no me hubiera molestado si es que mantenían los créditos pero habían quitado los créditos de delante, los créditos del final y ya tenían como 8 mil vistas y yo no me enteré, me enteré después pero sí hizo un reclamo a Youtube pareciendo que si lo hubieran dejado completo no tenía problemas porque finalmente es un corto como de servicio también claro, o sea que siente un productor cuando piratean su material ¿cuál es el sentir? es una falta de respeto por un lado, por otro lado puede ser un honor algo de haber quedado bien para que alguien se preocupe en hacerlo pero es muy triste también porque a veces uno ha puesto no te digo alma, corazón y vida pero has puesto y has llamado y la ayuda de muchos amigos y tu dinero y todo y esta gente puede, no lo reconoce o te va a decir no, pero lo reconozco porque lo estoy pirateando sí, pero muchas veces esos piratas cobran dinero y ganan mucho dinero sin hacer esto hay casos en Ecuador por ejemplo de empresas piratas que le han buscado a los a los productores y decirle oye, tengo un chequecito o sea pero ese es otro caso Roberto Barba hoy estuvimos con este fabuloso productor ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? este bueno, en Instagram estoy con arroba hardcore barba que es mi chapa hardcore hardcore ¿por qué? por la música hardcore pan hardcore, te gusta me ha gustado de toda toda tu vida ah ya, te gusta el fan hardcore ahora me gusta de todo en realidad pero sí pero sí me ha gustado mucho y este o en Transversal Films o en Facebook también como Roberto Barba en cualquiera de los de las redes sociales ando por ahí también hasta en TikTok bueno Millennial hoy estuvimos con Roberto Barba muchas gracias por la entrevista Roberto para ir finalizando por favor queremos que le des un mensaje a los jóvenes que nos están viendo y están decididos a hacer sus películas películas ¿qué mensaje les podrías dar a ellos? que sigan su corazón que los hagan no necesitan ahorita tienen ustedes unos equipos que ya quisiéramos nosotros haber tenido cuando teníamos la edad de ustedes pero con un celular se pueden hacer cosas maravillosas que estudien tienen la la bendición que es internet ¿no? y lo tienen en la palma de su mano literalmente tienen todo el conocimiento del mundo en la palma de sus manos así que apréndanlo ayuden sigan su corazón y todo lo mejor por ustedes y por último para hablando de conocimiento cuéntenos un poco más sobre su curso el taller el taller el taller de producción y distribución cinematográfica va a ser el 3 y 4 de febrero y este bueno a través de las redes yo les paso toda la información para que sean pueden buscarme en Roberto Barbo en Transversal Films y es un tallero dedicado a entender qué cosa es la distribución porque podemos pensar ponerlo en el cine la película subirlo mi corto a YouTube no o sea hay un montón de detalles legales contractuales de derecho de autor de espacios las ventanas de exhibición de los deliveries de quiénes son los actores en una distribución siempre oímos hablar de la gente de ventas pero qué hace un agente de ventas qué hace un distribuidor cómo trabajan qué cosas los famosos festivales de cine qué son en qué consiste cómo se puede participar a través de qué medios o qué cosa es un mercado cinematográfico o sea tú tienes un proyecto cómo lo puedes presentar son son este temas que yo he ido aprendiendo en muchos años y que he estado sistematizando como ir a explicarlo de un modo fácil rápido didáctico de una manera que me hubiera gustado que me lo expliquen antes así que nada la idea es darlo a conocer es eso bueno entonces muchas gracias Roberto Abaro por estar con nosotros por haber aceptado nuestra invitación ya saben lo pueden seguir en sus redes sociales y pues venimos con más aquí en Millennial TV chao chao 15 años fabricando productos de fibra de vidrio y poliuretano de larga y mucho más confía en nosotros y haz crecer tu negocio LGS Montacargas Perú tus manos te conectan con la vida te enseñan a cuidarla y a protegerla descubres con ella sensaciones increíbles suaves e inigualables incluso puedes enamorar con ellas por eso cuida tus manos con lo mejor de Malky siente las más exquisitas esencias peruanas al desinfectar tus manos mientras eliminas todo tipo de virus y bacterias así tus manos estarán listas para descubrir más sensaciones Malky elimina virus y bacterias hola mi nombre es Isabela Ferrari y acabo de ver el programa un Chasti Router es un router que te brinda internet y también todos los materiales educativos necesarios que necesitan los niños los jóvenes los adolescentes para poder estudiar el Chasti Router te brinda todos los materiales educativos que necesitas para estudiar y también para que tus hijos aprendan y puedan tener todo lo necesario para que ellos puedan triunfar en lo educativo estamos iniciando el año muy bien del pie derecho muy regalones y con eso vamos a una entrevista con la ganadora de uno de los 12 Chasti Router que estuvimos regalando en los programas anteriores ya quedan pocos y bueno vamos a conocerla vamos a conocerla porque ella ha enviado su selfie nos ha comentado que es un Chasti Router como funciona y hoy la tenemos aquí en el set que te parece si la vamos a conocer a Isabela Isabela un gusto tenerte el día de hoy aquí muchas gracias igualmente muchísimas gracias por invitarme y también bueno por recibir este gran premio cuéntanos un poquito más de ti cuántos años tienes tengo curiosidad claro bueno tengo 22 años mi nombre es Isabela Ferrari y bueno recién acabo de egresar de Sociología en San Marcos la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y bueno estoy súper feliz de ella negresar y sobre todo estar tan cerca de un proyecto una iniciativa como esta que es el Chaski Router ¿qué te parece el Chaski Router? como comento me parece una iniciativa increíble sobre todo que se está implementando en colegios en instituciones educativas no rurales en donde no hay internet no hay llegada de señal sobre todo después de la pandemia hay una gran necesidad por la virtualización entonces el hecho de poder tener un dispositivo así que se está implementando en las instituciones educativas es un golazo en verdad y espero que que se continúe ampliando a todas las instituciones educativas del país bueno entonces hay que decirle a nuestro productor a Luchito Cabrejos y también al encargado de la universidad en San Marcos de tu facultad que puedan llevar y hacer realidad el internet ¿cómo es el internet? ¿cómo es la red de internet en la San Marcos? bueno les comento un poquito de mi experiencia ya con la pandemia de hecho nosotros nos atrasamos unos meses porque había había un gran porcentaje de estudiantes que no tenían internet en sus hogares de hecho varios tuvieron que regresar a provincia la mayoría es de provincia y no tenían internet hubo una una este por parte de la universidad del área de responsabilidad social ¿no? te entrega unos unos router pero todavía hay muchas personas que se quedan sin internet y por ejemplo tener esto que un universitario tenga esto no solo para él mismo sino también para de repente sus hermanitos ¿no? que son estudiantes creo que les apoyaría muchísimo ¿no? claro es fundamental estar interconectados todos en la universidad por el tema de los proyectos también en los colegios que eso es lo que queremos hacer ¿no? llegar a todos los colegios del Perú a todas las comunidades y puedan interconectarse para así desarrollar tranquilamente los proyectos de muchos jóvenes los trabajos en sus carreras y hablando de carreras cuéntanos ¿por qué? ¿por qué elegiste sociología? bueno desde pequeñita la verdad siempre me encantó las ciencias sociales y bueno cuando vi la carrera la verdad es que vi que era una carrera muy flexible en verdad estás en tu mayoría puedes estar en campo ¿no? puedes ir a comunidades puedes trabajar con comunidades puedes trabajar en el sector público puedes trabajar en diversas cosas ¿no? sobre todo que tengan un carácter social siempre ayudando ¿no? a la sociedad sobre todo en el Perú que tenemos tantas cosas por solucionar creo que mi carrera apoyaría muchísimo en eso ¿cómo apoyaría tu carrera a eso? la sociología bueno quiero conocer más bueno como sociólogos me imagino que habrán escuchado un montón bueno la mayoría de los sociólogos tienen un montón de textos nos dedicamos a la investigación pero no solo una investigación de literatura sino también una investigación que permita a la sociedad conocer más sobre su Perú temas de corrupción temas de desigualdad social el racismo la discriminación por ese ámbito creo que la información a la sociedad peruana para entender mejor a su país y por otro lado en lo práctico por ejemplo en el sector público estamos en distintos ministerios en el MIS yo acabo de culminar mis prácticas en el Mincetur hay mucho justo ahorita han hecho una entrevista de turismo sostenible estamos ahí mucho en esos ámbitos por el lado educativo también como docentes en verdad puedes hacer muchísimas cosas dependiendo de qué rubro quisieras tú especializarte nuestros niños de Millennial TV nuestros pequeños ahí en casa tú como socióloga ¿qué consejo les darías a ellos para que puedan estudiar para que se puedan educar para que terminen una carrera así como tú? bueno sabemos que es muy difícil porque en su mayoría tenemos mucha desigualdad a veces hace falta hace falta muchísimo por parte del gobierno por parte del Estado sin embargo siempre hay pequeñas iniciativas que les ayudan a ustedes dedicadas para ustedes que les pueden ayudar a poder salir adelante una de ellas es el Chaski Router que van a tener en su mano el conocimiento necesario para poder ustedes avanzar en sus estudios y incluso pueden ir estudiando ya para la academia y poder postular a una de las universidades como la San Marcos la Uni o cualquier universidad nacional que estén en sus comunidades en sus ciudades claro no hay que perder tiempo si se puede ir aprendiendo desde ya no hay que esperar al quinto año o al cuarto año de secundaria para ya decir ya tengo que ponerme las pilas a ver qué universidad dentro con Chaski Router podemos ir aprendiendo ir preparándonos con los años para estar un poco más relajados al momento de dar nuestro examen porque a veces eso de los nervios juega en contra y bueno quiero tengo curiosidad de cómo llegaste al programa Millennial cómo es que nos descubriste qué te parece el programa con nosotras y sobre todo por ejemplo acá Jonathan se acaba enamoradísimo no se puede no se puede negar y él se pregunta a ver quieres saber como eres ganadora pues no del Chaski Router ¿qué sabes? cuéntanos un poco a los niños los jóvenes que nos ven ahí ¿qué es un Chaski Router? ¿cómo funciona? ¿cómo decidiste tomarte el selfie y decir yo quiero ganar mi Chaski Router? bueno como ya he visto el Chaski Router es un router ¿no? que tú lo tienes lo puedes tener en tu hogar lo puedes tener un único educación educativa lo puedes tener en una universidad hay diferentes tamañitos y ¿qué es lo que te brinda? ahí en ese por ahí está el USB creo que no en este de acá está el USB sí ahí está ese USB te permite tener ahí toda una gran base de datos ¿está en pantalla? de tanto de de videos de películas de música tienes un montón de información ahí puedes buscar lo que tú deseas y te va a salir absolutamente toda la información que necesitas para hacer tus tareas o si te das simplemente curiosidad ¿no? no pesa es pequeño no pesa es súper pequeño es ligero tanta información que tiene es bien ligero sí sí cómo avanza la tecnología también pero hasta ahora yo sigo sorprendida también me parece increíble cómo este aparatito te puede dar pero de todo o sea que hoy te vas a tu casa con tu Chaski Router lo vas a instalar pero ¿sabes qué? no nos respondiste cómo llegaste a esta Millennial cómo nos sigues cómo sigues el programa bueno este tenemos amigos en la familia uno de ellos es el señor Lucho justamente siempre había escuchado al Chaski Router y yo de curiosa me metí a la página y ahí fui viendo también que tienen su canal tienen pero de todo y me quedé súper sorprendida y ahí vi que había un concurso ¿no? para poder enviar tu videíto y diciendo qué es el Chaski Router y bueno emocionada de haber podido ganar hoy te vas premiada claro y así como tú que estás emocionada yo sé que y también hay chicos niños y niñas que nos están viendo ahora mismo en sus casas que están emocionados y también tienen esa curiosidad por saber qué es un Chaski Router y claro que se lo pueden llevar porque a nosotros a Millennial TV les gusta premiar a la juventud que se emociona por aprender por estudiar ya saben que todo el programa va a estar el número de WhatsApp aquí en pantalla siempre todos los sábados estaremos regalando los Chaski Router para que puedan participar con nosotros y ya que hablas mi querida Vania está hablando de curiosidad aquí mi queridísimo Jonathan también tiene curiosidad dice si eres soltera casada vida divorciada estoy felizmente felizmente estudiando felizmente estudiando y también en una feliz relación le mando un besito a mi novio es una broma bueno entonces vas a compartir con tu novio con tu familia ahí en casita más conocimiento gracias al Chaski Router gracias al ingeniero Lucho Cabrejos también y bueno por último antes de terminar esta entrevista que estuvimos muy felices de tenerte el día de hoy aquí vamos a hacer la entrega oficial del Chaski Router para ti que suenan muchas gracias espero que lo disfrutes al máximo es increíble realmente sobre todo si tienes no sé hermanitos orinitos espero que lo disfrutes al máximo y puedas comentarle también a tus amistades de la universidad sobre este producto y que nos ayuden a difundir más el Chaski Router para que llegue a todo el Perú y todo el Perú pueda tener una muy buena educación así es invita a todos a que participen al igual que lo pueden ganar anímense a participar en verdad esto lo pueden compartir con sus sobrinitos con sus primitos yo lo voy a hacer definitivamente y espero que puedan ganar anímense a participar por ahí creo que han dejado el número así que corran porque se acaban se acaban gracias por estar el día de hoy aquí y bueno nos vamos a una pausa y seguimos con más de Millennial TV no se muevan no hay excusas para dejar de estudiar es prácticamente un contenedor de carga marítima lleno de libros en la palma de tu mano conectas con tu equipo wifi ya sea con tu laptop vía cable o inalámbricamente cuatro puertos de red y un puerto wifi disponible como puedes apreciar la velocidad de búsqueda es sorprendente para el tamaño de nuestra versión portátil personal esta versión es para un hogar un salón de clase en un colegio rural puedes conectar hasta cuatro repetidores a esta unidad y expandirlo nuestras versiones superiores tienen capacidad para 250 usuarios en simultáneo con velocidades de hasta 1000 megas es decir una GIA GIGERNET estas unidades se están colocando en colegios nacionales con un repetidor en cada salón de clases todos los temas que hoy hemos visto pueden ser estudiados sin usar saldo de internet si no tienes internet en tu casa o es muy lento entonces necesitas un chasqui router un solo pago y te olvidas para siempre de correr al banco a pagar tu internet todos los sábados todos los sábados vamos a premiar a nuestros estudiantes estrellas que acierten a las preguntas y evicen a sus amigos de colegio para que todos podamos compartir todo el conocimiento mundial en esta revolución educativa del perú como todo inicio tiene final nosotros nos vamos nos vamos pero nos vamos contentas de haber regalado nuestro chasqui router que vamos a seguir regalando muchos más en los siguientes programas así que atentos porque nos vemos otro sábado a las 6 de la tarde en nativa nos conecta que participen con nosotros envíen sus videos selfies se graban y nos comentan que es un chasqui router para que funciona y tu podrías ser el próximo ganador de un chasqui router así es así que no se olviden de participar todo el programa va a estar acá abajito el número de whatsapp en pantalla y pueden también entrar a la página de Millennial News para participar por su chasqui router también estuvimos regalando una PC Gamer y así todos los programas estaremos muy regalones con nuestro casco de solda metal nuestros auspiciadores que también nos dan unos productos para regalarles a ustedes así que nos vemos otro sábado en el mismo canal y en la misma hora nos vemos chau 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 chicos chau 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 chau